Y bueno chicos aquí estamos una vez más en mi canal chicos el día de hoy les traigo una noticia algo que se ha filtrado que me lo filtró un suscriptor que le ocurrió vale me lo filtró un suscriptor que pues básicamente le ocurrió esto en un clip que le estaba grabando y sacó captura de pantalla y me la ha enviado vale para que hablemos al respecto el día de hoy ojo chicos que es muy probable que se venga en la próxima actualización ya se venga el helicóptero vale el helicóptero que se hace obviamente con chatarra y el carro vale el carro armored vale Eso es muy importante ya saben ese carrito con el cual está en Rust edición de PCs vale ese carro con el cual te puedes transportar y todo ese tipo de cosas alrededor del mapa que la verdad va bastante bien vale chicos como es como yo me he enterado de que esto se va a filtrar de que esto se ha filtrado básicamente se ha filtrado porque es una filtración que ha ocurrido vale que la ha visto un suscriptor vale porque chicos por la siguiente captura que voy a mostrar a continuación vale chicos hay que decir que creo de hecho que soy el primer canal tanto en inglés o Como en español obviamente en español porque yo hablo español pero me refiero en general de todo Rusconsole quiero que soy el primer canal que voy a hablar al respecto vale chicos como vemos esa es la imagen vale esa es la imagen en si la imagen clave de este video como vemos el abrió el inventario el está en el inventario pero le sale le sale chicos una especie de inventario aparte o sea lo cual no tiene ningún tipo de sentido y además le salió esto vale lo siguiente nos vamos a centrar en tres cosas chicos la imagen el texto de acá blanco Y ese texto grande ojo con ese texto grande chicos que dice armored vehículo de pasajeros chicos o sea espectacular se viene el carro en la próxima actualización probablemente ya están los archivos del juego chicos podemos verificar gracias a esta imagen y gracias a esta filtración gracias a esta filtración podemos básicamente casi confirmar que el vehículo este armored ya está en los archivos del juego vale ya se ha implementado ya de hecho han escrito Han escrito el nombre del vehículo no sale el lenguaje como decirlo de programación no sale ningún tipo de lenguaje sino que simplemente ya está implementado passenger vehicle vale está implementado de esa manera lo cual es una muy buena noticia no sabemos obviamente si ya se ha implementado las texturas este tipo de cosas la imagen pero está como vemos muy bugueado porque dice armored passenger vehicle y abajo chicos dice que bueno habla de algo Creo que no tiene nada que ver vale habla de las semillas en el planter vale básicamente la plantadora que pues obviamente ellas pueden crecer más rápido si le pega la luz puede tener algo adicional y básicamente dice que puedes obtener un clon si le pega la luz y ese tipo de cosas vale habla de algo que no tiene que ver con el vehículo de pasajeros armored vale y además chicos de decir la otra noticia es que se viene el lo que vendrá a ser básicamente lanzaranadas con su munición vale con su respectiva munición Se vienen ya implementados de una vez y eso chicos esperemos que lo hagan en el siguiente parche que en el siguiente parche si meten todo esto la verdad sería una auténtica locura Y además chicos de mencionar que bueno obviamente el lanzaranadas creo que de hecho chicos si me equivoco de verdad estoy loquísimo el lanzaranadas si nosotros investigamos en la si nos aprendemos todo lo que vendría a ser de level 3 si nosotros metemos chatarra mil de chatarra en la warbench nivel 3 chicos nosotros estoy casi seguro que te puede tocar el lanzaranadas estoy casi seguro o sea literalmente Tiene que tocar el lanzaranadas porque si te has aprendido la mayoría de recetas de la warbench nivel 3 obviamente si metes mil más e investigas otra y lo único que te falta es el lanzaranadas tiene que salir la receta si o si vale Creo que de hecho es la única manera en la que puedes conseguir el lanzaranadas a día de hoy porque en los archivos del juego ya está vale y de hecho si nosotros vamos a vender algo en la tienda ustedes pueden ver fácilmente de que aparece pues obviamente comprar un lanzaranadas Pero nada chicos esa fue la filtración del día de hoy dejarme caos chicos que opinan al respecto además de decir que no se preocupen vienen los gameplays de truth console chicos de obviamente yo jugando Un momento divertido pvp raideos vienen prontamente pero bueno con ese poco de información este montón de información este montón de actualizaciones que han lanzado Literalmente estamos hablando de que se viene contenido bastante entretenido sus días bastante interesante más que jugar pues vendría siendo ese tipo de contenidos vale chicos Y nada sin más nada que decir chicos yo soy 4 como siempre les sigo dejad sus besos de like suscribirse si no les dan y nos vemos en la próxima hasta la próxima adiós ¡Suscríbete!